Música Esta es una ceremonia super importante para nosotros, que es una ceremonia de certificación, donde despedimos a los niños que generación a generación nos van dejando en la escuela y que nos van marcando con la huella y desearles el mejor de los éxitos en el camino que emprenden. Esta es una escuela de párvulo, por lo tanto solamente los tenemos dos años, pero es tiempo suficiente para sembrar en ellos la huella que queremos. Nuestros sellos, el arte, el cuidado del medio ambiente, la inclusión educativa para nosotros es fundamental. Así que que eso se lo lleven marcado en el corazón y lo mantengan por toda la vida y que tengan éxito, éxito, éxito en su año escolar que inicie. Música Bueno, para nosotros, como el área de educación de Comudef, es muy importante poder participar en todas las actividades de los colegios, actividades curriculares, extracurriculares, fiestas, aniversarios sobre todo, en una instancia tan linda como esta, que es el cierre de estos niños, de su proceso de educación parvularia y ya se van a colegio. Eso es, es un día de fiesta, de fiesta y de cariño. Música